Seamos reverentes ante el Señor Silencio, silencio, ante el Señor Amén Silencio, silencio, ante el Señor Estamos muy contentos de verles acá nuevamente No sé si hay personas que nos visitan por acá Pero sí tenemos al Pastor Gómez y a su esposa Que le damos muy cordial bienvenida Estamos contentos de que estén acá nuevamente con nosotros Y que no sea la última vez Solo andan visitando por acá o pasen nada más Muy bien, bienvenidos Muy bien, vamos a pedirle a los diáconos que se pongan de pie para tener la oración Veremos Bendito Dios y Padre que estás en los cielos Nuevamente te agradecemos Señor porque Tú nos das la oportunidad De devolverte lo que es tuyo Señor Oh Padre Para los que hemos experimentado El gozo de poder hacer Esto Señor Nos hemos dado cuenta Las grandes bendiciones que tú derramas Para los que somos fieles Oh Padre Te ruego que tú por medio de tu Espíritu Santo Ilumines a las personas Que aún no tienen esa convicción Que puedan ellos experimentar Esta bendita oportunidad Señor Que también ellos puedan recibir Las bendiciones que vienen de ti Que son Grandes y abundantes Señor Para los que no tienen trabajo No tienen la oportunidad Señor Te suplicamos de que tú bendigas también Que ellos puedan encontrar un trabajo Señor Para que tengan el sustento de sus familias o padres Bendice este dinero Señor Que sirva para el engrandecimiento de tu obra oh Padre Y tú puedas venir pronto Y lo agradecemos todo Y te lo robamos todo En Cristo Jesús Amén Feliz sábado niños Ay gracias Tiago Y los otros niños Feliz sábado Bueno La historia de esta mañana Es Voy a hablar de los impulsos ¿Saben que es un impulso? El impulso Reflex Cuando algo que lo haces Instantáneo Si te tiras una calota ¿Qué haces? Lo narra No te quedas así parado Y te te peguen la cara ¿Verdad? Mueve las manos Las moscas ¿Saben? Las moscas Poseen un cuerpo dividido en tres partes Tienen la cabeza El tórax Y el estómago El abdomen Y tienen muchos Muchos Como Partes en los ojos Que se dividen Que les ayudan a ver Y se limpian los ojos They clean their eyes With their hands And they lick their little Hands And clean their eyes Dice Las moscas No solo Les agrada La rica comida Que hace mamá O papá En casa Sino también La carne Con descomposión Y el Espiercol Espiercol Oh Espiercol Bueno Eso les hace Transmisoras De diversas enfermedades Infecciosas Para las personas Y los animales So las moscas Cargan muchas infecciones They carry a lot of Infectious Because they eat a lot of Rotten stuff Right? Flies like that I'm talking about flies Right? Y las moscas Pueden ser animales Muy pequeños So flies are tiny little animals Right? And they're annoying And they carry a lot of Disease Y dice Pero Su sola presencia Produce rechazo Y desagrado Porque trae consigo La pestilencia Suciedad Y enfermedades La Biblia Hace referencia A estos animalitos Y dice Las moscas muertas Echan a perder Y dan mal olor Al perfume Asimismo Hace una pequeña locura Al que es estimado Como sabio Y honorable Ecclesias 10 10 1 Que quiere decir Este versículo Que las moscas Son como los impulsos Porque Son bien pequeñitas Y rápidas Pero traen Hay veces Muchas consecuencias Con las enfermedades So the flies So the flies Are kind of like An impulse Because they're tiny Right? And they're annoying And they're quick But they carry A lot of sickness That causes Consequences Right? Y los impulsos Dice Los impulsos Se parecen mucho A las moscas Aunque son actos Muy pequeños Que pueden durar Solo pocos segundos Algunos pueden traer Mucho daño Y dolor A la vida De las personas Los impulsos Son pequeñas conductas Pequeñas explosiones Que aparecen Producto De una emoción Por ejemplo Podemos tener El impulso De abrazar a alguien Cuando estamos Muy alegres Pero también podemos Sentir el impulso De golpear A otro O herir Con nuestras palabras Cuando estamos Modestos So we have A quick impulse If we're super happy We want to hug someone But if we're mad What do we want to do? Hit someone Or say something Not so kind Los actos impulsivos Generalmente Tienen muy malas Consecuencias Y después de haber Cedido a ellos Solemos sentirnos Muy mal Pero el daño Ya está hecho So after we act Quickly without thinking We feel bad Right? But we've already done What was not good Right? The damage Is already done La Biblia nos dice Que una pequeña locura Dirigida por un impulso Puede dañar la vida De un niño Aunque sea un buen niño Algunos niños Se dejan llevar Por la ira La agresión La violencia O inclusive La tristeza Y de esa manera Dañan algo maravilloso Que es su propia vida Y la de los demás Y también traen bacterias Traen bacterias Las moscas Sí Es cierto La próxima vez Sean los impulsivos To act ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien más? Bueno De aquí Vamos a orar Que no nos dice Jesús Cuida 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 Todas Las Pesuras Que Hablas Están Escuchando De ti Y Cuida Las Pesuras También Que Están Viendo Por la Pantalla En el Homo De Jesús Amén Amén Bueno hermanos Vamos a Es hora de que cantemos y alabemos al Señor, ¿verdad? Él ha sido muy bueno y ha sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Entonces vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Con el libro número 6 vamos a comenzar. Gracias. 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 Que soy Con You Justice. Gracias. Gracias. ¿Cuántos lo creen así? Que la redención ¿estamos encerrado? ¡ Nichole! Bueno, vamos a seguir cantando acerca de este suceso que todos esperamos. Cantamos el número 160. Gracias. 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 ¿Sabes por qué estoy yo aquí al frente? Tú conoces los asuntos que afligen mi alma, son personales, son privados, pero tú lo conoces. Nada escapa a tu vista y a tu corazón amante. Primero quiero pedir perdón de mis pecados, oh Señor. Quiero estar seguro de que tú escuches mi oración. Estoy orando en nombre de toda la iglesia. Y estoy trayendo aquellos casos que son conocidos y vamos a mencionarlos audiblemente. El pastor, tú conoces la situación que lo haces ahora. Y estamos seguros que tú ya estás trabajando en él. Y lo vas a sanar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. También pedimos por el hermano Eric. Estamos repitiendo esta petición y confiamos en tu amor y en tu bondad y en tu poder sanador. Que tú lo vas a restablecer otra vez. Para que pueda incorporarse nuevamente a sus responsabilidades familiares. Y también ponemos el viaje de nuestro hermano Hugo a Guatemala, con todos los riesgos que eso implica. Pero especialmente por el motivo que lo lleva allá para hacer algunos tratamientos que tienen que ver con su salud física. Ayuda a la señora a volver a restaurar completo para tu honra y tu gloria. Y también Señor, yo quiero pedirte que por favor instaures de nuevo en esta tu iglesia el espíritu misionero. Estamos Señor en los días finales de la historia de este mundo. Y hay una tarea que tú nos has asignado. Y debemos cumplirla para honra y gloria de tu nombre. Y para acelerar ese evento glorioso final en la luz de los cielos, como lo es la segunda venida de tu alma de Dios. A terminar la historia de este mundo tal como la conocemos, para dar paso a otro evento. Que es seguir por mil años a la patria celestial, para luego volver otra vez a establecerse en esta tierra por toda la eternidad. Sin la razón, sin la historia de pecado y sufrimiento que conocemos ahora. Y así Señor, algunos otros casos que no conocemos, pero tú los conoces, no han sido expuestos verbalmente. Y muchos de estos hermanos y hermanas que tienen esas situaciones especiales, esas necesidades, esos sufrimientos, esas preocupaciones. Aquí están delante de ti Señor. Están haciendo esto quizás por muchos sábados atrás. Y todavía la respuesta no ha llegado. Pero nosotros confiamos en que finalmente tú vas a contestar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Así Señor, dejamos hoy todos esos casos sobre tu mesa, sobre tu trono, porque a ti ya te constan y porque tú estás deseando fervientemente contestar a tus hijos que confían y que tienen fe en tus promesas. Según están registradas en tu santa y divina palabra. Gracias Señor de antemano. Solamente ayúdanos también a estar en armonía con tu santa voluntad. A tener ese nivel de fe que es necesario para creer y para permitir que la manera en que tú quieres cumplir tus promesas en nuestras vidas sea una realidad. No como nosotros lo queremos, sino como tú. No como nosotros lo queremos, sino cuando tú lo quieres. Gracias Señor otra vez. Perdona nuestros pecados de nuevo. Lo rogamos y lo agradecemos todo. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Buenos días y feliz sábado cada uno de ustedes tengan hermanos en esta mañana un saludo cordial para los hermanos que nos están viendo a través del internet y que cada uno de ustedes puedan recibir lo que han venido a buscar en esta hora una vez orado vamos a pedir nuevamente la presencia del Espíritu de Dios en nuestro medio Dios y Padre Eterno, Todopoderoso hemos invocado tu presencia pero también pedimos tu Santo Espíritu que se mueva en medio de nosotros y en nosotros danos tu bendición y sabemos y estamos seguros de que tú nos ayudarás a ser hacedores de tu palabra úsanos con tu poder para que tu nombre sea glorificado en esta mañana en el nombre de Jesús Amén Quiero comenzar con una historia que hace mucho tiempo cierta reina decidió hacer una gira por su pueblo un día mientras ella recorría una fábrica de papel y el dueño le mostraba las diferentes dependencias de la fábrica ella observó que alguien estaba juntando un montón de trapos sucios entonces la reina le preguntó ¿para qué usáis esos trapos sucios? esos trapos que son inservibles me parece que no tiene valor ¿para qué lo están juntando? entonces le dijeron lo usamos para la fabricación de papel ¿para la fabricación de papel? ¿cómo? no lo entiendo si lo usamos estos trapos sucios para la fabricación de un bello papel blanco no lo puedo creer decía ella eso es imposible sin embargo así es su majestad así que a los pocos días del incidente la reina recibió una caja donde al abrirla encontró un bello papel blanco y una nota que decía su majestad permítame presentarle a usted el montón de trapos sucios convertidos en un bello papel blanco así es nuestra vida quiero que busquemos en el libro de Isaías el capítulo 64 6 y creo que todos y muchos de nosotros conocemos ese versículo de memoria que dice si lo tienen leamos si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como que como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento todos sin excepción somos pecadores ante los ojos de Dios nuestros carácteres son como trapo de inmundicia pero cuando venimos a tener un encuentro con Cristo y le damos nuestro corazón somos entonces restaurados Él lava nuestros pecados y nos hace blanco Isaías 1 18 dice que dice si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana esta es la obra de purificación y transformación que Cristo hace en nuestras vidas la santificación es la obra de Dios en nuestras vidas quiero compartir con ustedes dos historias muy sencillas pero que son este que podemos extraer de ellos lecciones espirituales y para nuestro crecimiento de lo mismo están basados en el capítulo 60 61 si no me equivoco 61 del deseado de toda la gente uno de ellos y en el capítulo 17 del mismo libro están reflejadas las dos historias pero en la Biblia en la palabra del Señor la encontramos uno de ellos en el libro de San Lucas pero antes de hablar de este personaje quiero hablar un poco acerca del lugar de donde vivía esta persona es conocido por ustedes cuando escuchen el nombre de la ciudad así que a pocas vías del Jordán estaba Jericó había una vegetación tropical sus palmeras sus ricos jardines eran regados por manantiales había muchas caravanas que pasaban por la ciudad de Jericó y siempre que las caravanas pasaban era porque había una ocasión festiva pero ahora había un interés mucho más profundo porque sabía se sabía que entre la multitud estaba aquel hombre rabino galileo que había resucitado a Lázaro Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para quienes para los sacerdotes y un gran número de ellos residían allí así que nuestro personaje de esta mañana uno de ellos el principal de los publicanos Zaqueo Zaqueo era 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 de dónde era de dónde de Jericó era de dónde era judío era judío era despreciado era desechados por sus compatriotas su posición y su fortuna eran una injusticia a la extorsión del pueblo sin embargo este hombre no era aquel hombre duro mundano que parecía ser bajo esa apariencia de mundanalidad de orgullo había un corazón susceptible a las influencias divinas Zaqueo había oído hablar acerca de Jesús Juan el Bautista había predicado en las orillas del mar del Jordán y Zaqueo había escuchado el llamamiento y al arrepentimiento Zaqueo conocía las escrituras y estaba convencido que sus prácticas eran incorrectas ahora él a oír las palabras que decían del Salvador del Maestro sintió de que él era un pecador ante la vista de Dios sin embargo lo que había escuchado hablar de Jesús encendía la esperanza en su corazón Zaqueo anhelaba ver el rostro de Jesús las calles estaban atestadas Zaqueo era de poca estatura ustedes saben de que estatura era Zaqueo alguien sabe la Biblia no lo menciona el espíritu y profecía tampoco lo ha mencionado en lo que he leído alguien sabe de que de que de que tamaño parecía que era pastor pequeño pero aquí pues no sabemos si era así de mi tamaño posiblemente pero dice que era tanta la multitud que no podía no podía ver nada así que que hizo rápidamente él se le ocurrió y dice voy a adelantar a la multitud se adelantó a la multitud y hasta que llegó hasta aquel árbol frondoso llamado sicómoro y sus ramas se extendían dice el espíritu y profecía hasta el medio del camino y mientras él estaba ahí y el gentillo se estaba acercando con ojos anhelantes él buscaba para distinguir la figura de aquel personaje que él quería ver pero aquel deseo inexpresado de saqueo llegó al corazón de Jesús entonces encontramos las palabras que el Señor Jesús le dice en San Lucas 19.5 aquella multitud se detuvo los que iban atrás y los que iban adelante se detuvieron y entonces el Señor Jesús le dice saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió o se quedó ahí en el árbol descendió a prisa dice rápido y le recibió gozoso al ver esto todos murmuraban diciendo que había que había entrado a posar con un hombre pecador se recuerdan de que a saqueo lo despreciaban lo desechaban sus mismos compatriotas pero saqueo resolviendo resolviendo hacer público su confesión y su arrepentimiento entonces lo dijo delante de la multitud en el versículo 8 señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a un alguno se lo devuelvo cuadruplicado o sea cuatro veces tanto así que saqueo había se había rendido a la convicción del Espíritu Santo saqueo descendió de aquel árbol los publicanos dice el Espíritu de profecía tenían una confederación para oprimir al pueblo ayudarse mutuamente en sus fraudulentas prácticas aún los sacerdotes los rabinos ellos que lo despreciaban eran también los culpables de enriquecerse mediante prácticas deshonestas cubiertas bajo el santo sagrado de su cargo pero tan pronto saqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo abandonó abandonó esas prácticas incorrectas saqueo había descendido del árbol del orgullo de la avaricia del odio de la vanidad de la indiferencia y recibió gozosamente al Señor saqueo aquel en aquel momento en aquel suelo reconoció su pecado y entonces vio la grandeza del Señor el poder divino había tocado la vida de saqueo y lo había transformado desde entonces su vida fue diferente es que recibir al Salvador como su Señor como su Dios es lo más grande que un ser humano puede hacer ahora había encontrado la felicidad que ningún dinero puede comprar cuando el alma se entrega a Cristo un nuevo poder se posesiona de un nuevo corazón y entonces comienza a haber un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta había llegado la salvación a saqueo ustedes saben que la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no son confesados y arrepentidos es un principio de vida que transforma el carácter la santidad es integridad para con Dios el cristiano ha de representar ante el mundo la manera en que el Señor dirigiría las empresas comerciales en cada transacción en cada negocio en los trabajos que hagamos debe estar escrito santidad a Jehová el Señor los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto dan testimonio falso contra el carácter de un Dios santo un Dios puro un Dios justo y misericordioso cuando Cristo es recibido como salvador personal la salvación entonces viene al alma la salvación había venido a la casa de Zaqueo se recuerdan que él era despreciado por su mismo pueblo pero ahora él había sido bendecido y no solamente él fue bendecido sino que también su familia su hogar fue bendecido ¿por qué? porque la misma presencia del Dios Todopoderoso estaba en su familia él había sido expulsado de la sinagoga ¿ustedes sabían eso? ¿alguien? de acuerdo al espíritu profecía dice que él y su familia fueron expulsados de la sinagoga por el desprecio que le tenían los sacerdotes y los adoradores pero ahora su casa era la más favorecida de toda Jericó porque el Señor Jesús había llegado a su casa y se había sentado allí a explicarles a enseñarles y a darles lecciones de las cosas del reino había llegado esa salvación ahora vamos a ver la segunda historia y también es de un hombre que era tenía un puesto muy elevado su nombre Nicodemo él era un hombre de confianza de la nación judía era un hombre muy educado tenía talentos extraordinarios era un príncipe era un hombre rico sabio honrado si había sentido este hombre honrado se había sentido extrañamente atraído por el humilde nazareno él deseaba deseaba dice el espíritu de profecía ardientemente entrevistarse tener una comunicación un encuentro con Jesús pero no no lo no osaba buscarla buscar abiertamente ese encuentro sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido si su visita llegase al conocimiento del sanedrín de los sacerdotes hubiera alcanzado desprecio y denuncia así que él hizo una investigación especial donde se encontraba el señor jesús donde se retiraba para estar a solas así que cuando él vio el momento que todo el pueblo estaba envuelto en sueño para entonces él hacer esa visita de noche Nicodemo había venido al señor pensando entrar en discusión porque era un hombre preparado un hombre con estudio y él conocía de las enseñanzas del señor jesús pero entonces cuando el señor jesús lo vio le dijo Nicodemo no necesitas que se satisfaga tu curiosidad sino necesitas tener un corazón nuevo era un fariseo estricto era un fariseo que cumplía con la ley él se sentía y se enorgonecía de que él tenía buenas obras eran muy estimados por su benevolencia y su generosidad veamos que es lo que nos dice el libro de Juan el capítulo 3 versículo 5 vamos a comenzar con el 3 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios escucharon eso bien el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios pongan atención bien lo que significa esta frase Nicodemo le dijo entonces como puede un hombre nacer siendo viejo y y se lo dijo de una manera sarcástica dice el deseado de toda la gente puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios el que no naciera de qué del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Nicodemo estaba convencido que estaba en la misma presencia de aquel cuya venida había sido predicha por el por el por el predicador Juan el bautista ningún invento humano mis queridos hermanos puede hallar un remedio para el alma pecaminosa la intención de la carne es la enemistad contra Dios porque no se sujeta la ley y tampoco puede hacerlo de lo dentro del corazón del corazón que salen lo leímos esta mañana los malos que pensamiento que más las malas intenciones muerte adultero adulterio hurtos falsos testimonios fornicaciones blasfemias las fuentes del corazón deben ser purificadas la vida del cristiano no es una modificación o es una mejora de la naturaleza cuando el espíritu de Dios se posesiona del corazón entonces que pasa hay transformación de la vida Nicodemo se sentía atraído por las enseñanzas que el Señor le había le estaba dando concerniente al nuevo nacimiento sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él esa noche la vida de Nicodemo cambió es maravilloso ver que el pasar un momento y un tiempo con Jesús podemos tener cambios en nuestra vida Nicodemo creía que era un hombre recto que era un hombre perfecto pero ahora que había tenido ese encuentro con el Señor ahora podía verlo todo que necesitaba un cambio en esa noche Nicodemo decidió hacer el cambio en su vida porque vino a ese encuentro con Jesús vino de noche y se fue de día porque todo aquel que viene al Señor de noche comienza un nuevo amanecer iluminado por el poder del Espíritu Santo y entonces viene esa transformación que el ser humano que el cristiano necesita purificado e innoblecido cuando Dios nos llama debemos escudriñarnos debemos escudriñar nuestros corazones quiero compartir con ustedes una historia un hombre había comprado un rancho y en el rancho había un pozo y el pozo tenía una bomba de agua por presupuesto entonces mientras él estaba observando el pozo que estaba en el lugar que había comprado una vecina pasó y le dijo mire señor no vaya a usar el agua de ese pozo porque las familias que vivían aquí tomaron de esa agua y se murieron envenenados porque el agua estaba mala entonces el hombre dijo verdad ok muchas gracias creo que todo estará bien pero de repente él se puso a pensar y dijo bueno voy a comenzar a pintar el pozo voy a pintar la bomba de agua voy a tapar todos los agujeros que ustedes creen estaba correcto porque yo miro que mueve la cabeza porque el problema era que el agua no era el pozo el agua estaba envenenada que es lo que está pasando nuestra vida es como ese pozo eso es lo que está procurando hacer el pecador muchas veces trata de pintar su vieja naturaleza y siempre que está inclinado al mal así como aquel hombre que necesitaba un pozo nuevo también nosotros necesitamos un corazón nuevo ustedes no lo creen así cuando Dios nos llama debemos escudriñarnos profundamente cavar y cavar hasta llegar a donde ese punto que nos hace nos ha hecho estar separados del Señor el Señor Jesús está listo para darnos a nosotros una nueva vida darnos un nuevo corazón porque somos tan difíciles si Él está ahí Él ha dado su vida y lo único que Él quiere es que su vida sea transformada por el Espíritu del Señor así como saqueo descendió de aquel árbol dejó todo se lo entregó al Señor y lo recibió gozosamente así como Nicodemo vino al Señor de noche pero se fue de día iluminado por el Espíritu del Señor Él desea derramar su Santo Espíritu en plenitud entonces que esperamos nosotros para darle completamente nuestro corazón al Señor ustedes quieren ver el reino de Dios ¿quieren ver la gloria de Dios? Mateo 5 8 dice ¿qué dice? Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Salmos 24 si no me si no me equivoco si lo pueden buscar dice versículo 3 ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? solamente ¿quién? el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vana ni jurado con engaño ¿quién subirá al monte de Jehová? sólo los limpios y puros de corazón necesitamos un nuevo corazón no podemos estar más y venir aquí todos los sábados de 9 10 de la mañana a las 11 a las 12 y terminó y no tenemos un encuentro personal con Jesús porque necesitamos ver a Dios necesitamos ir a su reino necesitamos un corazón nuevo ese corazón no lo podemos conseguir si no tenemos un encuentro personal con Dios si no le damos nuestra vida si estamos afanados en nuestros quehaceres en nuestras vidas en nuestras casas en nuestros negocios en lo que yo quiero y puedo tener más y dejamos esta luz que es la que nos ilumina a tener un corazón limpio y nuevo quiero invitarles dejándole estos en mente a que se pongan en pies y vamos a cantar este himno y mientras cantamos pensemos y analicemos y escudriñemos nuestros corazones como estamos y que necesitamos entregarle ese corazón a Dios un vaso de honra Moldeado por el Señor Con el mensaje de amor y esperanza A hombres duquiera está Reagímame, inspira hoy mi vida Levántame para ser tu voluntad Y sabré en tu poder y gracia Pues quiero honrarte, Señor Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Yo quiero ser un vaso de honra Moldeado por el Señor Con el mensaje de amor y esperanza A hombres duquiera está Reagímame, inspira hoy mi vida Levántame para ser tu voluntad Y Él tu voluntad Tú comprisa de amor En tu poder y gracia Pues quiero honrar del Señor Pues quiero honrar del Señor Pues quiero honrar del Señor He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre Dios y Padre eterno Señor perdónanos Porque te hemos fallado en muchas ocasiones Señor nuestros corazones se enternecen Con tu amor y tu misericordia y tu gracia Que a pesar Señor de que te hemos fallado Tú siempre estás allí Dándonos y extendiéndonos tu mano Para levantarnos y ayudándonos Señor Para darnos un nuevo corazón Bendice a tu iglesia Señor Tú sabes los caminos por donde ellos andan Pero ayúdanos para que en su mente y en su corazón Siempre pueda estar escrito Santidad a Jehová el Señor Señor, límpianos de toda maldad Ayúdanos a ser puros, santos, nobles, misericordiosos como tu carácter Ayúdanos a prepararnos Para poderte ver pronto Y poder cenar contigo Y vivir en el reino de los cielos contigo eternamente Gracias por tu palabra Porque en ella Señor Encontramos ese bálsamo Ese alivio que nuestros corazones Quebrantados necesitan Por eso en esta mañana Bendice a tu pueblo Señor En la ancha faz de la tierra Pero en este momento En la iglesia de Calhoun Que tu Espíritu Santo Señor se posesione Sobre cada uno de ellos Y para que entonces puedan haber vidas Transformadas para tu honra y tu gloria Gracias por escucharnos Señor Encomendamos nuestras vidas en tus manos En el nombre de Jesús Amén Un brazo de honra moldeado por el Señor Con el mensaje de amor y esperanza Aún el sol quiera estar Reavívame, inspira hoy mi vida Prepárame para ser tu voluntad Profundízame en tu poder y gracia Pues quiero enviarte, Señor Remuévame, Señor Jesús Yo no quiero ser igual Recuérdame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Con el mensaje de amor y esperanza Aún el mensaje de amor y esperanza Aún el mensaje de amor y esperanza Preparame para ser tu voluntad Profundízame en tu poder y gracia Pues quiero enviarte, Señor Pues quiero enviarte, Señor Pues quiero entrarte, Señor